Adelante, señor senador. Muchas gracias. Buen día, compañeras y compañeros senadores. Hoy estamos discutiendo uno de los temas más importantes que este senador de la República tenemos y es este tema de la ley de ingresos. Es irresponsable lo que hoy se está planteando y engaña porque es un proyecto que está sustentado solamente en proyecciones macroeconómicas y en buenos deseos. Entonces, me parece muy preocupante cómo a través de una ley de ingresos que se dice que vamos a tener un crecimiento que no hemos tenido en los últimos tres años o en los últimos cuatro años, que vamos a tener una plataforma de extracción de petróleo que tampoco hemos tenido, que se van a comportar muchas cifras que todos los mexicanos quisiéramos que se comportaran para poder tener realmente dinero, no va a ser así. En el caso de México, el impacto, esto podría ser mucho mayor debido a la estrecha relación que tenemos con Estados Unidos. Sin embargo, pese a este escenario para el gobierno federal, todo ha sido optimismo y sigue hablando de cuentas alegres y al día de hoy no ha atinado ni una sola cifra. Hay que hacer una analogía que si el presidente le gustara jugar al melate, pues yo hubiera perdido muchísimo dinero porque no ha anotado ni una sola quiniela. Es irresponsable que el gobierno de Morena calcule un crecimiento económico tres veces mayor al que se estima. En el terreno económico, para ser muy precisos, en el 2019 el presidente dijo que esperaría un crecimiento del 2% y solamente tuvimos de menos 2%. Para el 2020 un crecimiento entre el 1.5% y el 1.2.5% y desgraciadamente para nuestro país tuvimos un crecimiento o un decrecimiento del menos 8.1%. Y hoy estamos viendo una nueva deuda para sus proyectos personales porque he escuchado aquí que hablan de transparencia. Miren, les voy a dar dos datos. El presidente decía que cuando un proyecto pasa el 20% de lo que se presupuestó, hay corrupción. Eso lo ha dicho muchas veces. Y les doy un dato. Cuando dijo que la refinería Dos Bocas costaría 8 mil millones de pesos y después dice, ¿qué creen? Me excedí poquito, poquito nada más. Me excedí 20 mil millones de pesos. Bueno, pues yo le preguntaría al presidente si en ese contrato también hay corrupción porque hay que recordarle que el 90% de los contratos que se adjudican en este país no se licitan. Son adjudicaciones directas. Y que es algo que el presidente durante muchos años, 12 para ser preciso, estuvo criticando de los anteriores gobiernos. Y el presidente fue muy fácil en campaña decir muchas cuestiones que él decía que íbamos a tener o que se iban a solucionar. Y les voy a pasar un audio que ustedes lo deben recordar perfectamente bien. El presidente lo dijo a los mexicanos muchas veces que cuando su movimiento ganara bajarían prácticamente todos los energéticos. Hoy dicen que estamos muy bien. Yo les quiero preguntar a todos ustedes cuánto costaba el cilindro de 30 kilos de gas en el 2012, 370 pesos, y hoy cuesta 700 pesos. Cuánto costaba el kilo de tortilla en el 2012 y cuánto cuesta el día de hoy. Y así nos podemos ir viendo muchos de los temas que hoy vemos que no se ha podido cumplir. Y quiero detenerme en un tema muy importante, un tema que también el presidente durante mucho tiempo les dijo a los mexicanos que era prácticamente una cosa del demonio el endeudar el país. Porque incluso él decía que no endeudaría este país, que eso era de los gobiernos neoliberales y que no era necesario endeudarlo porque él tendría con 600 mil millones de pesos que recuperaría precisamente de la corrupción para no endeudar el país. Y para muestra les voy a poner este audio del presidente en su toma de protesta. Tampoco vamos a endeudar al país. Cuando terminó el sexenio del presidente Fox, la deuda pública, y esto no se sabe, pero no está de más recordarlo, era de 1.7 billones. Hoy el presidente en este audio da un dato muy revelador. Este gobierno se atrevió a pedir deuda por arriba de un billón. Ningún otro presidente, el más corrupto, el más neoliberal que haya habido en este país, se atrevió a pedir deuda por arriba de un billón. El presidente dijo que no iba a pedir deuda. Y aquí están los datos. Ustedes los tienen en la ley de ingresos. En el 2019 pidió 539 mil millones, en el 2020 584 mil, para el 2021 756 mil, para el 2022 915 mil y para este 2023 le van a aprobar 1.1 billones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que le van a estar aprobando casi en cuatro años 3.7 billones de pesos de deuda. Si hablamos que este país vamos a tener ingresos por 8.2 billones, pues prácticamente más del 10% lo van a utilizar por algo que el presidente durante muchos años les dijo a los mexicanos. No habría deuda, no estaría endeudando el país. Y hoy el presidente está incumpliendo con otra palabra más. No bajó la gasolina, no bajó la luz, no bajó el gas, está endeudando y se atrevió a pedir una deuda más allá que cualquier otro presidente de otro sexenio. Y un tema que he escuchado aquí, que dicen que 1.1 billones van a utilizarlos para los programas sociales. Mienten. Y mienten porque tan solo los programas sociales representan 600 mil millones de pesos. ¿Para qué quieren lo demás? Y les aseguro que el siguiente año van a tener que endeudar nuevamente el país más arriba de un billón de pesos por una simple y sencilla razón. Las cuentas no les están saliendo. Eso hay que decírselo a los mexicanos. Y yo los reto a que le digan al pueblo de México que este presidente en lo que va de su sexenio ha endeudado prácticamente lo que el presidente Peña Nieto endeudó en seis años. Dejen de estar mintiendo de que este gobierno no endeuda porque esto lo ha hecho mucho peor y sobre todo con muy malos manejos. Y para muestra, pregúntenle a los ciudadanos si les alcanza lo mismo que ganan para comprar lo que compraban en el 2012 a lo que compran hoy en el 2022. Muchas gracias, senador presidente. Es cuanto.